Música Hola, buenas tardes en esta sobremesa de domingo Estamos aquí con nuestros compañeros Pedro y Juan En esta finca llamada Lebrijano Que tiene un nuevo cultivo ecológico Regado con aguas residuales de la depuradora La Puerca Ficamos así un poco por encima de qué va el tema este Pues nuestra finca es de productos que no tiene nadie ¿Pero no los tiene porque no los quiere o porque no los quiere? No, porque nosotros llevamos investigando Somos innovadores, más innovadores que te digo yo Yo que sé, que la Beleta del Carvario es innovadora Innovadores, claro Innovadores mucho y, hombre, si llega hasta podemos presentarte a lo mejor algún tipo de cultivo Pues a eso es lo que nos ha venido Por favor, ¿quieres un de los dos aquí? Bueno, pues yo te voy a presentar el nuevo árbol que tenemos Nosotros lo hemos llamado el salsichonendo A la vista está que es un árbol muy verde De fruta De fruta Lo hemos importado de África Es una semilla de África que tenemos nueva Que no lo tiene todo el mundo, ¿verdad? Nada más los cuatro, los riquitos ¿No es el típico salsichón porque veo que es salsichón subado? Sí, viene subado Viene ya Es que de África aquí ¿Aquí de África? ¿Aquí de África? Como la gente está también escasa un poco de comida y lo que es Viene muy bien para los bocadillos Ya viene partido y todo nada más para el bocadillo Tiene dos individuales, ¿no? Sí, cada... Otra ancha por bocadillo Esto es un bocadillo, diríamos Esto sería un desayuno de un trabajador Sí Ya viene cada rueda viene con su pimienta, hombre, que eso... Y con el poquito de aceite ya untado Sí, aceite y el pellejito, si lo ves aquí Y alimenta Lo quitas tú Lo quitas tú Pedro, ¿nos podría explicar qué tiene aquí el cultivo adulto? Sí, pues esto es el cultivo de este año nuevo Es el cultivo subterráneo, que le llaman Con un litro de agua tenemos para... Para todo el huerto Sí, es bastante rentable Sí, es bastante rentable Los del agua llevan ya sin aparecer por aquí un par de meses Porque el agua aquí no se gasta Si queremos podemos proceder a levantar un poco los productos que tenemos aquí Proceda al levantamiento a ver qué es lo que tenemos debajo de esa fértil tierra Aquí salen unos productos muy variables Sí Desde... Lo demás lo vamos a comprobar Descubra, descubra a ver qué es lo que es Lo vamos a comprobar en propio hombre, está muy delicado también No se puede levantar Sí, sí Porque lo podemos dañar, podemos dañar lo que es la capa de ozono Sí, el ecosistema El ecosistema de... Sí, pero que va a matar hormigas y eso Vamos a proceder, aquí tenemos, ve, ya ha salido ¡Válgame Dios! ¿Qué es eso? Tomate ya ha embajado Sí, esto viene embajado y todo ¿Qué? Tomate... ¿Qué? Viene embajado, un bote de... ¿Quéchup? A ver, por favor, por favor ¿Quéchup? ¿Quéchup? Esto es bastante rentable Bueno, ¿eh? Voy a mostrar la cámara Bastante rentable Bueno, ¿eh? Bueno, ¿eh? Ábrelo, ábrelo, ábrelo Tira, mira ¿Quéchup? Calidad ¿Quéchup? ¿Tenemos algún producto más por ahí? Sí, aquí hay una variedad de productos Si queréis podemos seguir A ver lo que nos encontramos por aquí Me parece a mí que no ha salido este año, nada No ha acoso este año ¿Qué es ahí? ¿Ves tú como... Por aquí Ahí sale algo Está a la zona este año un poco A ver, lo que podemos acercar por aquí, a ver ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, mira, a ver, ya tenemos aquí un... Un yogur azucarado Esto viene también muy bien para los niños ¿En vez de sembrar caña de azúcar Siembra ya el yogur directamente? Sí, se sale el yogur directamente Esto viene de... De los países del norte De ahí de... De Santa Hella, Inglaterra Miro, mostramos... Acá, ¿verdad? Es azucarado En vez de la caña de azúcar Pues se está sembrando ahora lo que es... El tema del yogur azucarado De aquí directamente a la tienda Sí, mira No, hombre, se le quita un poquillo el barro Mira, ahí, gelaba, gelaba Es tanto, sí, ¿eh? Esto viene imprimido ya La impresora que está aquí dentro Esto está pasado Muy bien Esto está pasado Sí ¿No te has dado cuenta? Un mes antes Ya que hemos venido tarde también Vamos a... Tiene también los productos que podemos tener, ¿no? Tira, tira No es esto un yogur y un bote de... De tomate Que tenemos más cosas Acá es que yo estoy con los millonetes A ver si este año... Pues, pues, tenemos aquí... Una lata de atún, de bonito, del norte Que va bien copetón, vaya Porque esto es un atún muy... Calama, es utinto Es utinto En vez de las rías baixa viene directamente a la tierra Muy bien, es utinto Y... ¿Qué tiene cartucho ahí dentro? Sí, la tinta, la tinta, la pinta y la anilla Es de los tres barcos de... Pues de uno de ellos aquí atrás Sí, de uno de ellos aquí atrás Muy bien Estas son semillas Que llevamos nosotros muchos años para conseguirlas Hemos hecho una inversión muy grande Haciendo injerto Haciendo injerto en el laboratorio, ¿no? Haciendo injerto en el laboratorio, ¿no? Haciendo injerto en el laboratorio, ¿no? Sí Hombre, las cosas no se consiguen Y que tenéis la cartilla para operar un bracero, ¿no? Las cosas no se consiguen todas en un día Mira, mira cómo está el cortillo Mira, mira, aquí tenemos una lata de mejillón en escabeche A ver, mejillón Viene todo como lo de la pesca, está todo un poco chungo para nosotros Está bastante chungo, mejillón, jon, jon, ¿eh? Sí, jon, acabado en jon Viene en varios idiomas, pues... Sí, hombre, esto que está... estamos en Francia, en Ofo En Ofo lo estamos añadiendo también al... Buen Al levantamiento de demás productos Que no sabemos lo que nos va a salir porque las semillas están ahora mismo en fase de... Eh, tengo una duda Dígame, dígame ¿Por qué está el mango de la jata así? Es de a ti tan daleado Pues mira, esto es... ¿O es que esto que la cogiera música? No, esto es una jata que viene de China También de China En China hacen así Esto viene todo de China No, en China trabajan tan rápido que... No le dio tiempo a poner los derechos Vienen ya torcidas y todo Estamos, estamos Sí, en China En China sabes tú que... Que llevas pantalones y te los traen con el cinto hecho y todo Pero no procede al levantamiento de... Del cadáver Aquí tenemos, ¿eh? Esto es otro producto que tenemos innovado también Es... 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 Es, buenita plata, ¿no? Que... Si, bien De la misma banana viene Esto está bueno Si, hombre Entonces lo puedes probar tú mismo con tus propios ojos Es probarlo Lo mismo que lo que cultivo no me dejo yo comer es porque... Está bueno, Javay.